hola qué pasa gente cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal bueno el día de hoy vengo a conocer por fin las guaridas pues la verdad no pueden creer no he ido a ninguna de ellas entonces vengo a hacer una rondita con mi ocra a ver qué tal a ver si hay mucha diferencia frente a lo que había en incarnam pues obviamente sólo es por conocer yo sé que no hay ningún tipo de dificultad pero pues la idea es a ver qué ha pasado con estas actualizaciones vamos a ir conociendo un poco de ellas entonces bueno vamos allá al lío bueno bueno gente entonces me dispongo a ir a la primera voy a ir a strupp creo que por allí está la más cerquita sería ver acá tenemos la guardia de los pios nivel 25 entonces dice que está por acá vamos a colocar una banderita para que nos guíe el mapa vamos allá bueno gente mientras llego quería aprovechar para decirles que sigue pendiente el sorteo pues la verdad es que me ha quedado un poquito difícil por estos días pero que la idea es que ya me voy organizando un poco estaba pues con el tema laboral entonces estoy ya ya tengo incluso recogida en las camas entonces la idea es empezar a programar el sorteo crear y pues las reglas yo creo que en esta ocasión pues vamos a hacerlas un poco pues diferentes en todas maneras pero les estaré comentando cómo va a quedar pero bueno la idea es que todos ganemos ustedes ganen sus camitas para que puedan aprovecharlas invertirlas como quieran y pues yo eso lo busco un poquito su apoyo que me ayuden a crecer en el canal recuerden que no es esto es gratis no les cuesta nada las personas que ya están suscritas pues bienvenida siempre agradezco mucho apoyo tengo ya unos suscriptores muy fieles que siempre están ahí pendientes comentan los vídeos les da me gusta que para las personas que hacemos este tipo de contenidos es muy valioso entonces pues los invito a que se suscriban ahí el botoncito en la parte inferior derecha simplemente le dan clic ahí suscribirse no pasa nada si quieren no activa la campanita para que no les estén llegando de punto si son muy molestas las notificaciones simplemente no activan la campanita pero solo se suscriben entonces bueno gente vamos por acá llegué a la primera guarida y vamos a ver qué tengo que hacer pero venga qué pasa acá toca hacer algunas misiones previas o qué como hago para entrar bueno vaya a investigar un poco voy a pausar el vídeo entonces ya ya nos vemos bueno gente soy de vuelta parece que primero había que tomar esta misión acá en menos 1 menos 14 quien me dio la misión luchar para triunfar entonces parece que vamos a ver si ya si ya puedo ingresar a la primera guarida que es la de los tofus entonces me dirijo allá nuevamente y esta posición la tenemos en menos 3 menos 17 quiero enfrentarme al pido oscuro utilizar la caja de insignias listo ya entré entonces vamos a hacer el primer combate a bueno pues parece que es lo mismo de internado pensé que había algo diferente pero bueno esto por acá no hubo mayor rollo ahora me enfrento al pido celestial utilizar la caja de insignias perfecto atacar utilizar todos los premios y no utilizar todos los pegas listo mira casco de pido celestial ya le dan a uno todas las piezas completas bueno vamos a la siguiente misión actualizada tengo que ir a matar al pulpo a su lado ese pupo está lejitos bueno vamos allá déjenme chequeo acá en los logros misiones eventos como si los monstruos albuera magna panda la otomai el dorón la mazmorra guaridas vencer guardias del castillo de melladona vencer los siguientes monstruos ah bueno me falta ahí voy a pausar me estoy dirigiendo a la siguiente guarida que es la guarida de los pulpos pulpos entonces encerra el pupo a su lado venga pero esta es la imagen de un koala anka buks anka buks anka buks si ya saben bueno por acá por logros se meten a buscan masmorras guaridas y acá salen los logros recuerden que tienen que dependiendo de la de los turnos en que los derroten entonces van a ganar las partes del c en 10 turnos ganas por ejemplo con los pulpos con guarida de los pulpos ganas si lo haces en menos de 10 turnos te dan la pala si lo haces en menos de 7 te dan la pala y la capa y si lo haces en menos de 5 turnos te dan los otros objetos la pala la capa la pala la capa el escudo y el sombrero y si lo haces todo pues te dan el título pasador de pulpos entonces bueno ya estoy llegando me metí por donde no era que dar la vuelta ay dios bueno gente pues finalmente me acostumbré a jugar desde el dispositivo móvil pues me cansé de que me banearan cuentas entonces todo es costumbre realmente pues yo usaba el windows solo para facilitar el juego pues mas no no lo hacía para ningun uso indebido pues como para el tema de bots o nada de eso pero pues todo es costumbre amigos es mejor jugar bajo lo legal y evitar que te bane listo llegamos a los pulpos quiero enfrentarme al pup a su lado utilizar todos los pedazos hacer retos está ay pero no sabía que tenía tanta vida y además por acá este con este flecha de pelea murió siguiente pelea con el pulp el pulp sanguíneo atacar tienen harta vida estos bichitos listo ahí está recibí todo varida, insignias, pala, capa, sombrero y escudo bueno a la final a mi me gusta tener estos objetos por coleccionar ahorita bueno a donde debemos ir misión actualizada topo oscuro donde están creo que mas bien me devuelvo con pósima voy a struc acá abajo listo gente llegue a la siguiente guardia guardia de los topos oscuros en 5-11 voy a enfrentarme primero al topo oscuro tradicionalmente conocido en la zona de incarnam y bueno vamos a atacarlo ah no hay que hablar con este ay que paso perdón porque me salí no 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 quiero enfrentarme al topo oscuro volver a entrar topo oscuro atacar perfecto ahora si entra en combate dominio del arco flecha castigadora flecha curativa transfusión perdón jajaja ya tienen eso un poco mas de vitalidad estos pequeños monstruillos atacar el celestial dominio castigadora y transfusión acá tenemos el respectivo set y mi título deberían de dar unas camitas unas camitas por derrotar a estos bichos no creo que usaré una nueva próxima me voy para tainela para acceder a la siguiente guardia no tengo el zap de tainela con este pj no lo tengo bueno ni modo tocó caminar ya nos vemos en la siguiente guardia bueno gente estoy llegando a la siguiente guardia en 4-31 que es la guardia de el jalato primero enfrentaremos al jalato oscuro usamos la caja de insignias y acá lo tenemos atacar deberían de haber al menos modificado el mapa pues sabiendo que ya no ya no existe incarnam cierto debería haber sido un mapa pues mapas nuevos simplemente lo que hicieron fue trasladarlos de posición faltó un poquito de creatividad ahí por parte de ankama siguiente el jalato celestial acá lo tenemos atacar dominio del arco bueno ya ya no los voy matando tan rápido porque ya tienen un poco más de vida oh ya invoca pero entonces una disper por acá dispersión listo acá tenemos nuestras respectivas piezas de sed y el tip vamos por nuestro siguiente enemigo que sería el guarida de los jabalís en efecto pues como no tengo un que queda cerca por ahí tenemos a ver tenemos un zap tenemos la diligencia del bosque de caña busquemos la diligencia pero mira como beben los pies llegamos a la diligencia tenemos que buscar el bosque de caña acá está y nos deja justo a tres mapas tres mapas y se pegó bueno ya revivió no conocía casi nunca vengo por esta zona listo gente estamos en la siguiente guarida vamos a iniciar primero con el jabalí oscuro acá está debole atacar ni jabalí oscuro nivel 60 listo lo dejamos con el dominio del arco flecha castigadora flecha de transfusión y me devuelvo para hacer reto perfecto listo hemos derrotado al jabalí oscuro seguimos con el jabalí celestial acá está jabalí celestial nivel 65 y vamos a darle siguiente debemos invocar una baliza dominio flecha castigadora iremos esto acá como para hacer reto pero pues tenemos acá la baliza tengo ah bueno pues podemos tirar este y tirar este para hacer reto ok mi gente bueno ya tenemos creo que ya nos faltan poquitos aceptar y nuestra siguiente guarida es veamos en las misiones luchar para triunfar aracno oscura donde sale aracno oscura oh manch se que zap es zap menos 20 vale creo que voy a caminar desde mi zap de almanacs por casos son 15 mapas bueno gente entonces en un momento nos vemos allá listo gente hemos llegado a nuestra posición menos 12 menos 15 acá tenemos la aracna y enfrentaremos como ya es costumbre primero la aracna oscura atacar dominio flecha de transfusión pasamos turno ay porque huyes porque huyes cobarde dos flechas acosantes y creo que ha muerto vamos a hacer la amorición la amorición de la aracna celestial atacar listo dominio del arco luego una pequeña flecha castigadora una de transfusión y esperemos ah bueno esta no huye flecha de transfusión dos acosantes y creo que es todo misión actualizada luchar para triunfar bueno todavía nos falta perfecto tenemos acá nuestro set y la experiencia no me viene nada mal vamos con nuestro siguiente objetivo luchar para triunfar y nos ah trologramo ya los meten acá en esta colada retiremos esta banderita para no confundirnos ese trologramo creo que esta salimos por taberna de taberna de facebook taberna 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 del facebook 6 mapas a la derecha ahí llegamos al trologramo metieron a los trolls en esta ronda de de guaridas pues de la misión luchar para triunfar pues normalmente son de guaridas pero pues los metieron ahí en la en la colada de la ronda este troll no me gusta mucho trologramo a nivel 80 ah no voy a hacer ese segundo este si tiene mas vida bueno no 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 pues listo me maté el trologramo sigue trolo lens trolo lens nivel 85 ok vamos este creo que es un poco mas fastidioso 3 leche de transcusión que pasa si pego con una leche explosiva pero es que no creo que le puedo pegar acá a los dos acá le puedo pegar a transcusión vea como quedaron de bellos ahí alineados para la fecha de pelea creo que ha muerto nuestro amigo trolo lens perfecto la experiencia me sirve porque este pj apenas es nivel 181 y creo que nos dirigimos a nuestro último jefe de guarida para luchar para triunfar vence a un troll ligofrénico y a un pantatrol en ese fue donde yo levelé la soba al mía super fácil subir de nivel ahí cuando no tienes grupo para armar este troll es el viejo confiable son peleas superamente corticas y ganas muy buena xp entonces bueno gente estamos llegando puesto avanzado seguimos subiendo esto caerá en una zona maluca por las agresiones pero bueno gracias a la actualización de la vez pasada ya podemos andar tranquilamente tenemos puros familiares de b-workers entonces hemos llegado el primero que debemos entrenar es el troll ligofrénico troll ligofrénico ¿dónde estás? ¿dónde está? acá está troll ligofrénico nivel 90 la misma rutina mi combo dominio, castigadora, transfusión no me quiero enrollar mucho con esto voy a empujarlo por allí le voy a tirar unas acosantes oh shit verdad que este bicho tiene ayuda transfusiones, castigadora y acosante perfecto y vamos con nuestro amigo fantatrol oh por acá me está saludando un amigo es un fiel suscriptor vamos a mandarle un saludito hola bro estuve muy enfermo gente si por eso también estuve ausente aparte del trabajo estuve un poco enfermo entonces él estuvo muy pendiente que pasa acá hola bro ¿cómo estás? estoy grabando estoy grabando y este saludito saldrá en el video este sal saldrá en el video si ya estoy estoy muy bien bien gracias por preguntar bueno ya saludamos acá a nuestro amigo vamos a atacar a nuestro amigo fantatrol bueno bien por acá tiremos una transfusión bueno por acá ese es nuestro amigo saluditos para todos y todas no pasa nada ¿cómo es lo que pasa con este bicho? este tira algo se me olvidó activa 300 puntos de vueltos un turno activa daños de vueltos un turno no no lo voy a atacar en este turno voy a tirar por acá flecha perdón un ataque una baliza me vendré por acá ay 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 se me olvidan a veces los confundo los hechizos ya la flecha gancho porque perfecto tiremos otra acá bueno vamos a atacarlo acá esto creo que quedó con bastantes pedadas y pms listo gente uy buena xp está acá acepta y parece que hemos terminado nuestra misión de luchar para triunfar entonces bueno gente hasta aquí hemos llegado agradezco a los que llegaron hasta este punto del video recuerden por favor ayudarme con su like y creo que nos vemos en el próximo video chau chau